El Señor es empadado Muy bien, ¿y qué significa Pedro? Piedra Piedra, ¿y por qué te lo pusieron? Por mi abuelo Por tu abuelo, ¿cómo se llama tu abuelo? Abuelo Pedro Pedro, ¿y a dónde llevaste a Mica? Abuelo Pedro Abuelo Pedro ¿A qué sitio? Aquí, ahí ¿Llevaste a ver los almendros? Almendros en flor Ah, los almendros en flor ¿Y quién más fue? Ahí, la patita Ah, ¿y allí que veo yo unos amigos? ¿Y cómo se llaman? David y Ní Y Nico ¿Y también te llevaste a Mica en una patineta? Sí ¿Sí? ¿Te lo pasaste bien? Sí Muy bien Bueno, le damos un aplauso a Pedro ¡Aplausos! 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 ¡No eres igual! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!